Ajá, ajá Yo, yo, otra vez Venimos rompiendo como debe ser La gente me preguntó, ¿dónde está? Yo le digo, M, A, aquí llegó el Rudy Rompiendo la pista como debe ser Ya tú sabes que empecé desde abajo también Como vos lo hiciste Lo que pasa es que yo lo usé de otra forma Como la gente me dijo Que yo no respeto las normas Yo no respeto las normas Porque esto es original, normal Lo mío real, muy exagerado, bro Tú te diste cuenta cuando yo inicié Ni siquiera podía agarrar un micrófono La gente me dijo que no podía En esto lo que pasó es que con el tiempo Ese bro evolucionó ¿Me entendiste, bro? Yo no me creo un rapero Ni siquiera un trapero Pero yo me esmero a tener lo que quiero De nadie me he dejado Sigo levantando mi bandera Como cualquiera lo hace en este ritmo Lo que pasó es que yo me metí bien machin en esta mierda La gente me dijo que yo no podía Pero mírame ahorita Matándole la pista Es el hilario Hoy vengo a complacer a toda mi gente Con algo diferente Todos saben que soy diferente Todos han querido siempre Verme en lo alto La neta nunca me quedo abajo Y nunca lo hago por dinero Lo hago porque quiero Y porque eso me calma del desespero Guatemala represento Quien yo le llené Toc, yo le llené Toc, yo le llené Que hay nené Chín cantarne Porque guaj bílé Ni atún complacer Y ne ajo chal Chín yo le llené Toc, yo le llené Ni en txen que man Que machichín perderne Pero ni a Porque hay nené Machichín seguir En junta el bebé Tojú, ajo, música Porque hay nené Ganen chín cantarne Y para la gente que no entendió Yo solo dije algo en mi dialecto Porque yo soy puro guatemalteco El país de los dialectos Yo soy el hilario El que rima los vocabularios El Hilario Dios Es el Rudy y el Hilario Scurr 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 Gracias por ver el video.